en huertos urbanos o meteotl hacemos florecer tus sentidos hola buenas tardes soy Paco Avila y hoy en tu canal huertos urbanos o meteotl te doy la bienvenida el día de hoy vamos a hacer unos trasplantes a unas macetas muy coquetas como esta ramita besucona o como en este caracolito ya vamos a sembrar una mamilaria una sabilita y tengo unas invitadas sorpresa que son dos jirafitas que están atrás de mí también les vamos a poner unas plantitas y bueno no me quiero ir sin decir el día de hoy tenemos el equinoccio de primavera es una época de cambios todas nuestras plantas e incluso nosotros vamos a tener un mejor estado de ánimo porque porque entre el calorcito nos sentimos apapachados eso es esencial para que la vida siga fluyendo y lleve su ciclo normal ok y bueno veamos el trasplante y comenzamos y bueno que vamos a necesitar para nuestro trasplante vamos a requerir nuestra clásica mallita para ponerle en el hoyito a nuestra maceta miren qué bonita maceta besucona cuando la vi dije esta maceta tiene que estar en huertos qué más vamos a necesitar nuestro sustrato recuerden que es un sustrato ideal para cactos suculentas mezclado con perlita vermiculita tepojal pitmos y mucho pero mucho amor qué más vamos a requerir nuestras palitas como siempre nuestro rastillito y una brochita para poder limpiar la maceta y que no quede nada sucia y lo principal nuestra plantita esta es una mamilaria ya tiene botones florales como logramos ver aquí y por la compra que hicimos por internet está en muy buen estado y ya hay que sembrar la para que se vaya al sol y siga floreciendo es una mamilaria muy 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 bonita como diferencio o diferente esa diferencia entre mamilaria y coripanta la diferencia principal es que coripanta tiene una raya dentro de las mamilas mamilaria no mamilaria va a tener la mamila bien definida sin ninguna bifurcación y algo principal coripanta va a florecer aquí en el centro mamilaria va a generar una corona de flores esas son las principales características para diferenciar entre coripanta y mamilaria ok vamos a requerir en este caso con unas tijeritas para cortar el papel con el que venía envuelta la raíz de nuestra planta ahorita se las voy a mostrar cómo se ve la raíz una raíz fuerte vigorosa muy buena muy buen tamaño la planta estoy sincero esta fue una de las que llegó en cajita feliz y qué hay que hacer vamos a poner a nuestra maceta su mallita hay que cortarle un pedacito no es necesario que se la pongan en todo el fondo de la maceta nada más dónde está el agujero o el orificio de drenaje a eso le vamos a poner nuestro sustrato en este caso va a llevar más aquí se fue prácticamente todo el que tenemos preparado a ver si logramos ver ahorita cómo preparar un poquito más y presentamos nuestra planta para ver cómo se va cómo va a lucir dentro de nuestra maceta en este caso quedaría algo así me gustaría un poquito más elevada pero si está muy bien no queda el fondo podemos limpiarle muy bien alrededor podemos ponerle algunas piedritas de este lado y del lado contrario y lo ideal la raíz de la planta y la misma planta van a lucir espectaculares vale bueno esta es vermiculita a esto le vamos a agregar perlita y ahorita le adicionamos el pismo el pismo pero primero primero hay que revolver muy bien esta parte de aquí antes de adicionarle el pismo para que no haya problema y ya preparado nos queda de esta manera continuemos sembrando el día de ayer ya no pudimos continuar porque tuvimos un poquito de trabajo entonces hoy continuamos colocamos un poco más de sustrato sobre la plantita para que quede ya bien sembrada y anclada a las raíces acuérdense que el anclaje de raíz es primordial para que la planta no tenga movimiento y mejor aún los nutrimentos entren rápido a ella unas raíces sanas van a tener una planta sana y por consecuencia muchas más floraciones cuando son plantas de flor cuando son plantas de fruta o de ornato pues van a lucir más espectaculares los sigo invitando a ustedes a que por favor nos manden el video de sus plantitas los días domingos tenemos la dinámica de la planta de los suscriptores así es que en unos momentos vamos a ver algunas dudas con respecto a lo que hemos hablado me gustaría mucho me gustaría mucho que me las externaran les guste que les gusta que no les gusta que quieren que incluyamos recuerden que todos somos una comunidad entonces queremos que todos sean parte de nosotros ese tipo de maceta es un poquito engañosa puesto que tiene como tiene figura hay varias partes donde tiene que entrar la tierra o el sustrato para poder llenar y empezar a anclar en esa parte es la la trompita de la ranita esto se los recomiendo que lo hagan en una mesa que sea de fácil limpiado porque si se tira bastante sustrato aunque no queramos hacerlo vamos a tirar bastante no se desperdicia porque porque se vuelve a ocupar pero en lo que se siembra y todo eso pues la mesa si se llega a ensuciar un poquito esta la dejé un poquito elevada para que pudiéramos ver cómo están sus raíces y su tronquito pudiera tener mayor limpieza principalmente tenemos un problema con una plaga que se llama cochinilla algodonosa que ella ataca se guarda en el sustrato y ataca la parte basal estoy buscando una esponjita con este pincel lo quitamos le quitamos lo sucio y listo esta ya la tenemos seguiremos con las demás vamos a sembrar este aloe en este caracol para esto igual vamos a necesitar nuestra mallita que va en la parte de abajo nuestra escobetita o para limpiar la maceta nuestra plantita que es un aloe y nuestro sustrato empezamos para para ya disculpen es que tenemos una mascota que es un gatito y todo lo que ve en la mesa se lo lleva entonces mi maya la había jugado ella pero ahorita ya la encontramos y se la ponemos tienen mascotas cuéntenme cómo se llevan con ellas y cómo están ellas en compañía de sus plantas normalmente las mascotas generan les genera un poquito de curiosidad el olor del sustrato de tierra este cómo lo vamos a evitar pues lo que hacemos aquí en huertos es tapar los sustratos y la gatita no no llega a hacer del baño ahí miren si se dan cuenta la raíz está en muy buenas características queda exactamente a la medida ya nada más hay que ponerle el sustrato que lleva les comentaba este hay que tapar los sustratos para evitar que perdón hay que tener cuidado con el polvo que genera el sustrato llega a ser un poco irritante para las vías respiratorias más cuando está seco les seguía comentando de los animalitos hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a cómo los vamos a tener o a dónde tenerlos no quiero decir que no tengamos plantas si no tengamos animales pero sí hay que taparles los lugares donde tenemos la tierra o el sustrato que vamos a ocupar para que los gatitos no lleguen a hacerse el baño ahí miren quedó de esta manera ya con nuestra escobita la limpiamos aquí nuestra brochita y la dejamos de esta manera ya quedó lista ahora seguirá una jirafita que tengo por acá atrás con una garrita de oso ahorita se las muestro esta jirafita la vamos a sembrar con esta garrita de oso a esta garrita de oso tiene exceso de sol por eso las hojas son chicas y están muy definidas sus puntas aquí se cansan a ver sus puntas negritas 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 déjenle dar un foco un poquito ahí se enfocan bien entonces esa la vamos a poner aquí en nuestra jirafita que vamos a hacer todo trasplante tiene que llevar su mallita para evitar que por los agujeros de aquí estoy muy repetitivo se salga nuestro sustrato ya quedó nuestro sustrato de fondo acuérdense que siempre hay que ponerlo para que tenga una camita en donde anclar las raíces en dado caso que no tengamos sustrato como este preparado podemos ocupar una mezcla de tepojal tierra de hoja y un poco de humus de lombriz pero yo recomiendo muy poco humus y en costos vienen saliendo prácticamente igual nada más que por desgracia hay que comprar los materiales para que no salgan más económicos en este por mayoreo entonces si es un poquito más más laborioso el desembolse es mayor aquí en huertos en la parte de la tienda tenemos ya la mezcla la vendemos por litro para cuando alguien guste que no quiera comprar las pacas completas les podemos vender por litro ya preparada del sacerdote ocupamos si tienen alguna duda pueden mandarnos un correo a huertos urbanos comete otro así quedaría ya nada más faltaría ponerle sus piedritas y nos falta otra jirafita más permítanme ya regresamos a esta jirafita le vamos a poner esta gasteria tanto la garrita de oso como las gasterias son de origen africano también pertenecen a las suculentas pero pertenecen a diferentes familias entonces cuando nos lleguen a preguntar todos los cactus son suculentas si todas las suculentas son cactus no tenemos diferentes familias una de ellas es la familia cactace otra la familia que tiene a las ávilas a los aloes y a las jaguortias y otra la que tiene a los seduns a las crásulas ok son diferentes familias de suculentas y bueno igual como siempre vamos a poner nuestra mallita aquí tenemos una ya que salió de la maceta anterior la ponemos de fondo ponemos nuestro sustrato de fondo para que puedan anclar bien las raíces nuestra camita y procedemos a sacar nuestra gasteria cuando pasa como esto que no salen tan fácil podemos apretar las macetas en dado caso que nuestras macetas no sean de este tipo de plástico que podamos apretar recurrimos a una palita y hacemos esto pero aquí ya se aflojó entonces ya no es necesario la palita y la sacamos aquí arriba vamos a quitarle un poquito de sustrato de aquí abajo para que quede bien en el espacio en el espacio esta jabortia ya trae aquí su hijito dejemos que crezcan unos 4 o 5 meses más y ya podemos retirarlo para ponerlo en una maceta propia y tenga su casa también él quería recordarles que mañana es el día internacional del agua por favor aprovechenla lo más probable que suba un vídeo mañana cortito hablando sobre el aprovechamiento de agua y que fertilizantes nos ayudan a mejorar el aprovechamiento de ese tipo de agua para que no gastemos tanto en nuestras suculentas y también algo muy importante en qué momento regar si regamos en la mañana qué pasa si regamos en la tarde qué pasa o si regamos en la noche qué es lo que acontece y cómo nos convendría mejor a veces queremos hacerlo en el momento que tengamos tiempo es entendible pero para nuestras plantitas y para ayudar al planeta hay que hacerlo en el horario que se aproveche mejor el agua tanto nuestras plantas como también nosotros nos acomode mejor limpiamos la plantita que no se vea sucia la maceta por igual tanto de un lado como del otro y ahorita les muestro cómo quedan con sus piedritas a esta le vamos a poner unas piedritas blancas creo que a todas van a lucir bastante para que contrasten con la planta la planta y la planta luzca la maceta luzca y todo se vea en armonía permítanme ahorita les mando a la foto cómo queda y bueno ya terminamos de hacer las plantas ya les pusimos sus piedritas y quedaron de esta manera en este caso es el aloe la gasteria la gasteria con su pequeño hijito ahí la garrita de oso con su amiga jirajona y nuestra mamilaria con su ranita besucona así quedaron ya con sus piedritas y ya listas para irse a la colección de huertos en un momento en otro vídeo más adelante les mostraremos cómo están allá arriba y cómo han crecido en su nueva casa bueno y como es día domingo a continuación veremos un vídeo de nuestra suscriptora Carmen Carrera la cual nos manda sus plantas y no las presume en este caso con una musiquita muy linda muchas gracias recuerda suscribirte darle like y compartirnos si te gustó el vídeo coméntalo si no te gustó también haznos saber qué estás a favor y en qué estás en contra y mándanos tus vídeos a huertos o meteotl arroba gmail.com para que suban los días domingos a los vídeos de los suscriptores recuerda que si aunque si es una sola plantita no hay problema si son muchas más plantitas que mejor pero aunque sea una es el significado que tú le tienes y tu planta es única por el tiempo que tú le das eso fue todo hoy en su canal huertos urbanos o meteotl recuerda que soy Paco Ávila y te diré de la mano por este paseo el día de hoy muchas gracias Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!